Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Danganrapa B3. Acabamos de ver el primer, bueno, el evento del capítulo 3 y vamos a empezar esta investigación, entonces vamos a ver. Recemos por Angie. Entonces, para que Atua pueda guiar su alma a las puertas del cielo. Atua, por favor, cuida de Angie. Hey, ¿por qué terminó así? ¿No Angie tenía a Atua con ella? Claramente no lo tenía. Eso no es cierto, Angie dijo que Atua siempre estaba con ella, con nosotros. No tenemos tiempo de estar hablando de esto, en lugar de hablar de Atua. Sí, tenemos que encontrar de quién a nosotros es el culpable y ganar este juego. Espera, ¿esto es parte del juego? ¿Qué más podría hacer el hecho de que Angie está muerta solo puede significar una cosa? Uno de nosotros la mató. Pero, ¿por qué alguien haría algo tan terrible? ¿Eso es realmente lo que pasó? Es posible que el culpable que mató a Angie no fuera uno de nosotros, pero... Una entrada de vomito, impresionante. Qué novedoso. Y el vomito es verde de nuevo. Eso es una señal muy rara. ¿Pasó otro evento? ¿Qué está pasando, Monodam? Pensé que iba a ser que todos nos lleváramos bien. No te preocupes, pasar esto hará que todo el mundo se lleve mejor. Ese siempre ha sido el caso, hasta ahora, sí. Eh, su conexión será más fuerte con cada juicio, ¿no? Los señoritos son necesarios para traer a toda la gente junta. Pero, ¿por qué? ¿O cómo? Entonces, empecemos. Llevan a cabo un envejecimiento amistoso, entonces tendremos un juicio amistoso. Debemos distribuir estos primero. Oh, mira, el archivo de Monokuma. Siempre quise pasarlo yo. ¿No quieres hacerlo tú, Monofanny? Por cierto, he estado pensando. Ustedes deberían dejar todo esto muriendo. Bueno, ahí están, tonto. Vivir es lo mejor que puede pasar estos días. Ah, más vomito. Esto es poco suerturo. Y no hay razón para que estar quejándonos. Empecemos la investigación. Entonces, todo el mundo, todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Sí, para un tercer asnato debemos estar acostumbrados a los cuerpos muertos. No, Gonta. Gonta nunca se va a acostumbrar a esto. Créeme, no te quieres acostumbrar a esto. Nadie va a acostumbrarse a esto. Eso es lindo y todo, pero parece muy poco sincero viniendo de un asesino. Empecemos a investigar. No es como si tengamos otra opción. Cierto. Pero, aún así, es raro. Esto es una forma muy extraña de ver esto. Hay cuatro figuras de cera de los muertos que están colgadas boca abajo en el cuarto. Y en el centro está el cuerpo de Angie en un charco de sangre. Ciertamente parece un tipo de ritual. Ciertamente parece un tipo de ritual. ¿Qué puede ser el trabajo del estudiante transferirla? ¿Ah? Angie preparó el ritual en este cuarto para resucitar a los muertos, ¿cierto? Y eso, esas figuras de madera que están colgando hacia arriba como parte del ritual. ¿Puede ser que el ritual haya tenido éxito y la persona que resultó la mató? ¿Qué? Cállate. Es su culpa decir historias de terror de la nada como esas. Diciendo cosas raras como eso. Kaito, ¿te sientes bien? Sí, lo siento, Switchin. Necesito un poco de aire fresco. Dejaré esto a ti, Amaki. Buen trabajo, chicos. Háganse un trabajo, chicos. Kaito se fue. Un poco movido por la situación. Hacer un buen trabajo. Ese cobardes tiene mucho, mucha zona por estarnos dando órdenes. Tal vez no fue la mejor forma para ofrecerlo, pero quiere ayudarnos. En verdad es que hay en tu rol de asistente, como el que te di. No necesito que él me esté dando órdenes con tan pocas personas que quedan. No puedo soportar o no puedo darme el lujo de quedarme fuera de la investigación. Entonces, ¿dónde empezamos? Deberíamos checar a la Shibu Monokuma primero, ¿cierto? Sí, miremos. Shibu Monokuma. La víctima es Angie Yonaga, la artista Ultimate. El cuerpo se encontró en el laboratorio de las artistas Ultimate. La hora de muerte es aproximadamente 12 en la mañana. La causa de la muerte es una... Que se interrumpió un cuchillo. Una herida de cuchillo en la parte trasera del cuello. La cabeza tiene también... La frente también tiene una laceración. Shibu Monokuma 3. El Shibu Monokuma incluyó esta vez la hora de muerte. 2 de la mañana. Debemos haber estado dormidos. Probablemente no podemos tener testimonio de testigos. Entonces, el asiento ocurrió durante el horario nocturno, después de todo. Si todo el mundo hubiera seguido las reglas del Consejo Estudiantil, como Angie y Atua dijeron... ¿Para qué va a ayudar a decir eso? El culpable puede ser uno de los miembros del Consejo Estudiantil, ¿cierto? ¿Un miembro del Consejo Estudiantil? Eso es. Debemos ir y resolver eso. Empecemos a investigar y resolvamos este misterio juntos. No puedo. ¿Himiko? No puedo hacerlo. No puedo investigar el cuerpo de Angie. Pero si no pasamos el juicio, entonces todo el mundo morirá. No me importa. ¿Qué? Sobrevivir, todo lo demás, es demasiado dolor. Entonces, ¿por qué no solo usas tu magia para revivir a Angie? No hay tiempo para que se estén molestando de manera grosera. Revivirla es claramente imposible. No podemos decirles por cierto, ¿verdad? ¿Perdona? Bueno, por supuesto, resucitarla es imposible. Pero hay una forma que podemos hablar con Angie. Puedo mostrar su espíritu a la... ¿qué era? Al niño enjaulado. Ah, bueno, al ritual. ¿Dónde tiene el...? ¿Cómo se dice? Sí, el... ¿Cómo? ¿Dónde está para el...? No olvidé, el nombre. Bueno, ¿dónde está eso? ¿De qué estás hablando? Deja de decir eso. Sí, esto no es hora de decir bromas. No, esto no es en serio. Esto es para nuestra investigación. ¿Para nuestra investigación? Si hablamos con Angie, podemos preguntarle quién es el culpable y traeré el final de este caso de manera rápida. Un ritual de resurrección. Un ritual de resurrección y luego un ritual para hablar con los muertos. ¿Estás molestándonos? A pesar de que si no me compararan con las tonterías de Monokuma. Los rituales para hablar con los muertos son ocurrencias genuinas. Están escritos en la lectura de todo el mundo. De hecho, tal vez pude haber participado yo en estas reuniones muchas veces. ¿Muchas veces? Además de eso, tenemos la oportunidad rara de llevar a cabo la reunión legendaria. El niño enjaulado. Sería tonto no tomar ventaja de esto, ¿cierto? No importa cómo lo pongas. Ahora no es tiempo para algo. O sospecho que es la única forma de confirmar la teoría previa es llevar a cabo la reunión. ¿Mi teoría previa? La posibilidad de que el culpable sea el resucitado estudiante transferible. No sería inteligente ir al juicio con teorías tan raras en la cabeza. Entonces, para probar que esa cosa es imposible, sería mejor que consultáramos a Angie misma. Esa lógica es peculiar, para decir lo mínimo. Llevar a cabo una sesión de hablar con los muertos para encontrar acerca del ritual. Entonces, vamos a luchar contra los cultos con lo oculto. Bueno, no podemos preocuparnos por esto para siempre, así que tal vez vayamos con las asociaciones más fáciles. Les ayudaré. Me estaba quedando preocupado de investigar. Aburrido. De cualquier forma. También ayudaré. ¿Tú también, Jimico? Si puedo hablar con Angie una vez más, haré lo que sea. Una sesión para hablar con los muertos. Sea como sea, lo haré. Te ayudaré también. No puedo dejar a Jimico solo. Haz lo que quieras. Ok, lo haré. Entonces, ahora tenemos cuatro participantes. Kokichi, Jimico, Tenko y yo. Sin embargo, el niño enjaulado requiere cinco personas. Todavía nos falta una. Ok, Kibo también puede venir. Me imagino que no puedo ser selectivo. Porque estoy siendo forzado a participar y tratado como si fuera un extra. Un peso. Entonces, necesitamos un lugar para llevar a cabo la reunión con el muerto. ¿Dónde deberemos hacerlo? ¿Qué te parece en tu laboratorio? No, para llevar a cabo el niño enjaulado y que tenga éxito, el cuarto debe estar lo más oscuro posible. Mi laboratorio tiene ventanas. Entonces, apagar las ventanas no lo hará suficientemente oscuro. ¿Qué te parece uno de esos cuartos vacíos? ¿Cuartos vacíos? ¿Los que hay en el cuarto piso? No hay suficientes ventanas ahí. Entonces, podemos apagar las velas y sería suficientemente oscuro. Sí, estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con químico. Sin embargo, hay solamente tres cuartos. ¿Cuál deberíamos usar? El cuarto del medio. El cuarto del medio siempre es mejor para cosas como esta. Muy bien, entonces, emparecer los preparativos de maniato. Voy a necesitar su ayuda. Ayúdenme a llevar las cosas necesarias desde mi laboratorio. ¿De verdad vas a hacer esto? Eso es para nuestra investigación. Ya lo había dicho, ¿no? Necesitamos utilizar todo nuestro esfuerzo para descubrir al culpable. A menos de que quieran que perdamos nuestras vidas. Ok, entonces, por lo contrario, vamos a ir a la vuelta. Kiyo, Kokichi, Kibo, Tenko y Himiko se fueron del lugar. ¿Debería estar en serio acerca de esta reunión con los muertos, tonta? Tal vez solamente es parte de la investigación de sus ojos. Deberíamos hacerlo. De cualquier forma, debería enfocarme en lo que sí puedo hacer. Lo que puede ser el Detective Ultimate. Cuerpo de Angie, está boca abajo en el centro del cuarto. ¿Vas a echar un vistazo? Sí, estaba empezando, ¿no? Entonces apúrate y hazlo, no podemos perder el tiempo aquí. Maki no dudó, se puso, o caminó lo más rápido, caminó en frente de mí hacia el cuerpo. No tenía problema con los cuerpos muertos, debido a que es la asesina Ultimate. Un pequeño charco de sangre al manejo del torso de Angie. Esto no puede ser de su cabeza. Debe venir por la parte trasera de su cuello. Esta sangre está seca. Debe haber sido lanzada algunas horas antes de que Angie fuera asesinado. Tal vez más. Esto indica o ayuda a confirmar el tiempo de muerte de las 2 de la mañana, como estaba en el archivo Monokuma. Está saliendo sangre de la cabeza de Angie. De acuerdo al archivo Monokuma, alguien la cuchilló en la parte trasera del cuello. También tiene una laceración en la frente. El golpe mortal fue un simple, un único cuchillo en la parte trasera del cuello. Un ataque sigiloso, probablemente. Entonces, ¿qué opinas de esta herida que tiene en la frente? Tal vez el culpable la golpeó en la cabeza antes de ponerle el cuchillo en la parte de atrás. Pero son dos heridas que son sustancialmente diferentes. ¿Acaso el culpable cambió las armas en medio del ataque? Supongo que eso sería poco necesario. Además, la herida en la frente parece profunda, pero no está soltando mucha sangre. ¿Qué está pasando con estas dos heridas? Tal vez estaba arriba y se cayó y se golpeó. Pero se cayó bastante fuerte, podría ser. ¿Qué está mal, Maki? Muévete. Maki me movió y levantó el culpo de Angie por el hombro. ¿Qué está haciendo esto debajo de su cuerpo? Está el pedazo de cinta, ¿cierto? ¿Qué hace el pedazo de cinta haciendo aquí? No lo sé, pero debe estar relacionado con el caso. Mira, hay pedazos de Angie de cabello pegados a la cinta. Cabello largo. Parece que es el de Angie, ¿cierto? Cinta para pegar llena de sangre y con el cabello de Angie en ella. ¿Qué puede significar? Cinta con sangre. Estoy sorprendido que hayas visto esto, Maki. Estaba escondido abajo de su cuerpo. Está parcialmente visible. Como detective deberías haber notado antes de que lo hiciera. Pero eso es cierto. Bueno, además de eso, me imagino que también apenas te estás acostumbrado a estar alrededor de los muertos. Entonces no te preocupes por ello. Ok, entonces es bueno... No, es bueno que tú seas buena con los cuerpos. ¿Quieres morir? No necesitas pedir disculpas. También yo estaba bromeando. Eso no, suena como una broma. Ok. El cuerpo de Angie parece ser exactamente como lo escribió en su monocono. Había muchas pistas que llamaron mi atención, pero no puedo sacar ninguna conclusión aún. Creo que si combinamos toda la evidencia, podrías decirnos algo. Continuamos la investigación. Maki, ¿qué pasa? No es importante, pero la única vez que fuiste de ayuda fue cuando estabas investigando la escena de crema. ¿Se supone que se han cumplido? No lo sé. De verdad, ciertamente eres más confiable que Kaito, por lo menos. Este tipo no tiene uso ninguno. ¿De cualquier forma continuamos? Figura de Kaede. Los cuatro figuras están boca abajo o de cabeza, haciendo que la escena sea particularmente tenebrosa. Hay cuerdas colgando de los pilares expuestos en el pecho. Si recuerdo de manera correcta, Angie hizo todas estas figuras de... ¿Esta cuerda era del almacén? Me imagino que sí. Eso quiere decir que no podían... Que eso es mucha pista. Cualquier persona pudo ver, ir y traer estas cuerdas. Tal vez el consejo estudiantil debería haber bloqueado el almacén en lugar de la salida. El almacén contiene muchas cosas que se pueden utilizar para matar. De cualquier forma, sé que estas figuras solamente son de acera, pero no se me dan mala espina. Las figuras se ven exactamente como personas reales. No solamente sus caras, pero sus cuerpos también. El artista Ultimate de verdad era muy talentoso. Por cierto, ¿por qué está esta figura colgada de cabeza? ¿Es parte del ritual? No, no estoy segura. Si no lo es, entonces ¿por qué está así? ¿Por qué haría un paso extra para colgar una figura de Acer? Cierto, si van a hacer demasiado trabajo, debe haber alguna razón para que se hayan puesto así. ¿Qué será? ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿El culpable? ¿Angie o alguien más? Figuras colgadas. Ok. Vamos con Conta. Un asesinato a la noche es extraño. Imposible aún así. ¿Por qué crees ello? Porque el consejo estudiantil hizo una regla que no podemos estar en la noche fuera de la cama. Todo el mundo debería estar uniendo. No pudo haber ocurrido un accidente o un asesinato durante la noche. ¿De verdad crees que todo el mundo iba a seguir esa regla? Pero es la regla de tú. Angie dijo que nos castigaría si no seguíamos sus reglas. Pero el consejo estudiantil no estaba incluido en eso, ¿cierto? Pudieron haber hecho lo que ellos quisieran. Angie también estaba trabajando aquí en la noche. ¿Ah? ¿Aquí estaba? No hay forma. El consejo estudiantil nunca rompería sus propias reglas. Deberían haber estado durmiendo en sus propios cuartos, para poner un buen ejemplo a los demás. Tal vez Angie la atacaron mientras dormía en su cuarto. Y luego la trajeron aquí. Si es así, Gonta la pudo haber salvado. Si solamente Gonta lo hubiera visto. Pero Gonta estaba durmiendo. Lo siento Angie, Gonta no te pudo salvar. Me parece muy imposible de pensar que nadie haya salido. Además, aunque se haya tenido la regla de consejo estudiantil. No estoy segura de qué decir esto o no, pero ¿podría ser Tenko la culpable? ¿Tenko? No es como tener pruebas o nada, pero antes escuché a Jimiko que dijo que Tenko estaba tratando de negar el consejo estudiantil. ¿Suspechas de Tenko? Porque un miembro del consejo estudiantil debe haber tenido disponibilidad para poder venir a este laboratorio. Es cierto, Angie nos permitió a los miembros del consejo estudiantil entrar al laboratorio. Sí, Angie se había encerrado aquí a trabajar en el ritual por sí misma desde ayer. Dijo que solamente abriría las puertas si era un miembro del consejo estudiantil. Eso sería un punto para visualizar a Tenko. Dijo que iba a traicionar al consejo estudiantil después de todo. No es que quiera sospechar de Tenko, pero como ella es la única miembro del consejo estudiantil. Y que la hubieran dejado pasar aquí. Solamente miembros del consejo estudiantil le hubieran dejado pasar aquí. Entonces Angie solamente dejaba miembros del consejo estudiantil pasar. Eso sería Gonta, Kibo, Himiko, Tenko y Sumugi. De ese grupo Tenko es ciertamente la más oscuchosa. Esta belleza con cerebro y cualidades ya lo desincretó. ¿Sabes quién es el culpable? ¿Cuál es el culpable? No, no seas tonto. Shurichi, ¿de verdad tienes tiempo para estar escuchándolo? ¡Ey! ¡Espera! 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 ¡Por Dios! ¿Solamente vas a ignorar mi idea genial? Solo escúchame, por favor, por favor. Escúchame, escucha. Ok. Si vas a cambiar, vas a doblar mi brazo, entonces te diré. Y así que mejor que me desatres por esto. ¿Sabes? Todos son más tontos que los insectos. Pero aún así, ¿qué tan raro pueden ser estas muñecas de cera? Son muy extrañas. ¿Serán para el ritual o para algunos de tu cosita? Pero ya me di cuenta que solo mirarlas. Estas son diversiones. ¿Diversiones? Son cosas para perder la vista. Sí, el culpable utilizó estas figuras de cera para distraernos de algo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo podés saberlo? ¿Ese no es el trabajo de Sherlock Holmes? Eres una pérdida de tiempo. Maki se volteó y se caminó o dejó de irse. No puedo decir que la culparía. ¿Qué fue eso? ¿Cuál es su problema? ¿Está en alguna situación o algo? Entonces Angie hizo estas muñecas de cera. ¿Qué tanto se parecen en verdad de situación? Quiero decir que la culpa está en los detalles. ¿O el problema está en los detalles? Veamos qué tan detalladas están en verdad. Me voy a tratar de ver abajo de la figura. De la falda de la figura de cera. ¿Qué estás haciendo? Deja eso. ¿Qué? Solamente querías ver si esta figura tenía pataletas. Espera. ¿Tienes un fetiche con las muñecas? ¿Estás emocionado por tu novia muerta que sea una muñeca ahora? Es como si te gustan las muñecas de cera tanto, entonces haz algo con la muñeca. Estoy pensando en estar de acuerdo con Maki. Hablarle con Miu es una pérdida de tiempo. Solo quiero confirmar algo. Cuando venimos a este laboratorio, ¿estás seguro que la puerta frontal estaba cerrada? Sí, estoy seguro. Tomé la manibu... Sí, para abrir y la girar. Realmente está cerrada. La entrada frontal estaba cerrada hasta que Kukichi abrió la cerradura. Kukichi sacó unas agujas y las metió dentro del orificio de la puerta. Del seguro de la puerta. Ah, sí, ábrete, César. Entonces, él pudo abrir la cerradura de la puerta. ¿Crees que alguien más pudo haber abierto la cerradura además de él? Hubiera sido imposible desde afuera. Los monokubas tocaron la llave. Tomaron la llave. Ok, aquí está, pero solamente hay una llave, entonces no la pierdan. Sería malo si la perdieran. No podrían cerrar la puerta o abrirla desde afuera. Déjenme ver la llave. Modam tomó la llave de Monofame y se la puso en la boca. No, se la comió. ¡Se la comió! Entonces, Kukichi es el único que pudo haber abierto o cerrado la puerta desde afuera, ¿cierto? Correcto, solamente Kukichi pudo haber abierto y cerrado la puerta desde afuera. Pero alguien dentro pudo haberla abierto y cerrado. Como quisiera. Entonces, la puerta de enfrente estaba cerrada desde adentro del cuarto. No. No necesariamente. Estoy pensando en las posibilidades. Pero en este caso, la pregunta se transforma en... ¿Cómo la persona que cerró las puertas se salió? ¿Cómo el culpable se salió del salón y después de cerrar las puertas? Estamos cerrados. Puenta de frente del laboratorio de arte. Esta es la puerta de la parte trasera del laboratorio. Esta puerta tiene un mecanismo que cierra moviéndose y todavía está cerrada. Y debido a que nadie utilizó esta puerta desde que venimos, creo que Angie cerró la puerta cuando vino. Y se encerró desde entonces. Espera, ¿qué es esto? Mira, parece que hay algo dorado y brillante en la parte que abre la cerradura. ¿Dorado y brillante? ¿Pudiera ser? Maqui, ¿puedo verlo por un segundo? Me gustaría intentar mover la cerradura. ¿Quieres abrirla? Ok, entonces haz lo que quieras. Tocé de manera percabida la cerradura de la parte de la cerradura. Evadiendo tocar las partes doradas. Y suavemente abrirla. Como lo sospeché, esta cerradura se mueve sin mucho fuerza. Si la quieres cerrar o la quieres cerrar. Esto podría ser una pista importante. Ok. Aún así, es extraño que la puerta de enfrente y la puerta trasera tengan diferentes cerraduras. La puerta de enfrente por la que entramos tiene una cerradura cilíndrica. Y la parte de trazar tiene una cerradura que se desliza. Pero para ver que descubrimos el cuerpo, ambas puertas estaban cerradas. En otras palabras, esto es lo que llamarías un misterio de un cuarto cerrado, ¿cierto? Cerrado. La cerradura cilíndrica, la llave de la cerradura cilíndrica estaba con los monocumas. O con los unos. Entonces ambas puertas solamente se hubieran podido haber cerrado desde adentro. Pero solamente si tomas las habilidades de Kokichi para abrir cerraduras, ¿cierto? Pudo haber abierto la cerradura cilíndrica de la puerta y entrar y salir del laboratorio. Entonces pudo haber creado un misterio de cuarto cerrado. Es posible que se haya cerrado, que haya cerrado la puerta desde afuera después de que mató a Angie. Eso es cierto. Además, parece demasiado conveniente que hayan tratado de llegar y entrar al laboratorio con nosotros. Definitivamente es sospechoso. Es sospechoso, pero esta solución parece demasiado conveniente. Es sospechoso, pero esta solución parece que hayan tratado de llegar al laboratorio con nosotros. Necronomicon. Ah, este libro. Las instrucciones para el ritual de resurrección están escritas en el Necronomicon. Llevar a cabo el ritual como está escrito, pueden resucitar a una de las personas que han fallecido. Este fue el motivo, el Necronomicon. Ahí intentó llevar a cabo el ritual escrito en este libro, ¿cierto? Sí, si vemos este libro deberíamos aprender los pasos del ritual que estaba intentando llevar a hacer. Observemos. El ritual de resurrección en el Necronomicon. Vamos a leerlo. ¿Cuánto sabes de rituales de resurrección? Ya sabes, soy un experto, es por eso que escribí este manual. Por lo tanto, es tan fácil que cada quien puede hacerlo. Ni siquiera, o tal vez hasta un mono. ¿Tal vez un oso? ¿Qué es un ritual? ¿Quieres hablar con tus seres amados de nuevo? Este es un simple ritual que permitirá traer la alma que se ha ido a la tierra de los muertos. Aquí está como. Preparen las figuras. Prepara una figura de los muertos, de la alma muerta que quieres contactar. El tamaño y la forma de la figura es relevante y solamente puedes hacer de los materiales que tú quieras. Si no es tan obvio de quien es la figura, ponle una marca con el nombre del muerto. Ah, ahí está. Para la figura de la alma que se haya ido a la que quieres contactar. Todo el mundo puede participar. El tamaño y la forma de la figura es irrelevante. Haz lo que quieran los materiales que tú quieras. Si no es tan obvio de quien es la figura es, ponle una etiqueta para saber el nombre del fallecido. Después de preparar la figura, quema este necronomicon a cenizas. Use con precaución. Tenga cuidado con la contaminación por monóxido de carbón. Lleve o moje las cenizas de la figura y repita el nombre de la persona que se fue o fallecida tres veces. Después cierre sus ojos y espere. Después de un segundo momento, debería sentir una pequeña sensación en su espalda. Si eso quiere decir, quiere decir que el ritual fue un éxito. Las cenizas solamente son suficientes para un uso. El ritual solamente se puede llevar a cabo una vez. Entonces, úsele con precaución. Entonces, estos son los pasos del ritual de resurrección. Angie, ¿de verdad creyó estas tonterías? Es muy obvio que eso no podría atar a resistir a nadie con esto. De manera circunstancial, en circunstancias normales, estoy seguro que eso es cierto. Pero en este lugar, no creo que podamos tirar la borda a cualquier idea. La katana está apuñalado en la figura de cera de Kaede. ¿Quién hizo esto y por qué? Ah, de verdad. Maki me movió a un lado y tomó la katana y le sacó de la figura. Ah, espera. Esta es una cera de crimen. No puedes... Quieres checar la katana, ¿cierto? No puedes hacer eso. No puedes checarla si no la sacas. Sí, es cierto. Pero tenemos que conservar la escena. Maki no me tomó atención a la forma que protesté y observé la katana por unos segundos. Esta es una katana real, pero hay marcas doradas en ella. Sí, creo que es la que estaba en el mostrador del laboratorio de la antropologista. Ah, ¿en serio? Probablemente podemos asumir que esta es el arma homicida. Al juzgar por las manchas de sangre en la punta. El mal... ¿Cómo se llama? Ah, sí. La hoja está muy oxidada para cortar bien, pero se vería suficientemente para clavar. ¿Pero por qué harían todo el trabajo de usar esto como el arma homicida? Buena pregunta. ¿Podrían haber ido a mi laboratorio a trabar una arma mucho mejor? ¿Tal vez es porque el laboratorio de Kiyo está en el mismo piso? ¿Solamente tomaron algo que estaba cerca? ¿Tal vez podrían tener prisa? ¿O tal vez necesitaban un arma muy larga como esta? ¿Un arma larga? Mi laboratorio no tiene espadas o otras armas de estalo. Ah, ¿verdad? That's true. No estoy segura como Monokuma se dio cuenta, pero debe saber que no utilizo espadas para mi trabajo. Cuando empecé a trabajar, arruiné una misión usando una katana. No había utilizado una espada desde entonces, lo que está bien, porque son una molesta para estar cargando de cualquier forma. Supongo que el laboratorio de cada uno está acostumbrado para su uso personal, justo como el de Angie estaba. ¿Pero cómo saben todo esto? De cualquier forma, las manchas de doradas en esta katana, o en esta cobertura de pintura de katana, se caen muy fácilmente. Están todas mis manos ahora. Debe ser muy vieja para que la marca de dorada se caiga de manera tan fácil. ¿Por qué no lo dijiste antes? Mis manos están llenas y pegajosas ahora. Tendré que lavarlas después. Maki me regañó y se puso enfrente de la figura de Kaede. Voy a poner la katana de vuelta donde la encontré. Si es muy malo para observar, no mires. Oh, gracias. Vuelte mi mirada y Maki enterró la katana de vuelta a la figura de Kaede. Aún así, ¿por qué estaba el arma lastimando a la figura de Acero? O enterrada en la figura de Acero. Y es una figura de Acero que se está colgando. En lugar a la de. ¿Fue parte del ritual o fue que el culpable está tratando de esconder el arma oficina? Tal vez no tenían intención de esconderla. Ni siquiera tenían que haber limpiado la sangre. Tal vez. Además, tengo la seguridad de que hay formas de esconder un arma asesina mejor que estas. Entonces, ¿cuál es la razón para esto? Honestamente no tengo idea. Deberíamos investigar de dónde vino esta arma. Tal vez podemos encontrar una pista. Ok, hagamos eso. Quiero asegurarme que la katana de verdad va a llevar a irse de cuarto. Ok. Creo que ya terminamos de investigar. Bueno, creo que... ¿Realmente es hora de descansar? No creo que hayamos encontrado suficientes pistas. No sabemos cuánto tiempo nos queda para investigar. Entonces necesitamos apurar. Ah, tienes razón. Primero deberíamos investigar el aborto del topologista. Podemos encontrar una pista de la cajón. Es cierto. Necesitamos chocarnos en el lugar de la katana si vienes al lugar. ¿Algo está mal, Maki? No, solo se me ocurrió. Porque esté actuando como tu pareja. Bueno, está bien. Solo... No te acostumbres. No es como si yo hubiera pedido. Pero está bien. Es verdad que Maki es una tremenda doyata. Baja. Ok. Creo que vamos a terminar de aquí. Porque ya está un poco largo este video. Pero continuamos en la siguiente empresa. Cuídense mucho y nos vemos después. Hasta luego.